Y yo me acordaba, ¿no? De esas voces. Los cantantes somos privilegiados. Papo quedará volando en el viento hasta que lo encontremos otra vez. Y este año que viene tan duro, ¿no? Que nos falta la voz de Estela y la voz de Adrián. La voz maravillosa y maravillosa, mi querido Fernando Artevalino. ¡Gracias! ¡Gracias! En lo que dejamos el legado de nuestra voz o nuestra música. La voz es muy indiscreta. La música también. Se va por caminos que uno ni sabe ni conoce. Se mete llenando espacios. Se mete con nuestros recuerdos. Arrulla la soledad. Esas voces inolvidables, queridas, compañeras, de tantos momentos, de tantos. Este poema de Hamlet Lima Quintana terminaba diciendo Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Muchachos. 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 No corras más. Quédate hasta allá. Sueño, sueño despacito entre mis manos. Muchachos. Hasta que por la ventana se va el sol. Muchachos. 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 No corras más. Tu tiempo es aún. Mi padre y yo. Tu encendijo, ollut primitめて mi hija… Public licitado entre mis manos en el soir. Epo Como tu enero… Magro de sus luces… Porque tu hermano condena es esposo. Ni camin … Que tus ku''... Soy extremitada. Muchachos. Hivan. Mi madre es más… Estos dibujos los hizo Luis Espineta Sus hijos me lo prestaron para que estuviera en la televisión Sus hijos me lo prestaron 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 Sus hijos me lo prestaron